Cuarto y último día hoy de la huelga del personal de tierra de Iberia. Los más de 400 vuelos cancelados por la compañía se han sumado los retrasos y el atasco de miles de maletas en aeropuertos como el de Gran Canaria, uno de los más afectados por los paros. La compañía no descarta nuevas movilizaciones, los sindicatos mejor dicho. Tercera jornada de huelga y pese a que Iberia afirma que ha comenzado con normalidad, en los aeropuertos canarios la realidad es distinta. El escenario que tenemos interiormente en la zona de aire es bastante caótico, es decir, la huelga está siendo para nosotros un éxito. En el aeropuerto Gran Canario, uno de los más afectados a nivel nacional, el principal problema está en el equipaje. No sabemos ni dónde están, teóricamente todavía en Gran Canaria, porque no había operarios para cargarlas, que por eso se retrasó el vuelo, porque los operarios no podían meter las maletas en los aviones. Mismo caso es el de Tenerife Norte, donde tras la aparente calma de los días anteriores han comenzado las incidencias. Va a seguir acumulándose y yo creo que van a pasar días incluidos, no de huelgas, donde vamos a tener ese problema. La compañía ha cifrado en un 17,5% la plantilla que se ha unido a la huelga. Sin embargo, los sindicatos defienden que el seguimiento es del 100% y continúan solicitando que se respeten las medidas del convenio. Que son la no segregación la prioridad de la gente preferente para las empresas del grupo y que se mantenga lo que es el autohaling de Iberia en propio. Los sindicatos afirman que siguen abiertos a negociar con la compañía. Solo por las cancelaciones, la huelga ha perjudicado directamente a más de 45.000 pasajeros. Sin embargo, los viajeros afectados han sido muchísimos más, sobre todo por los problemas con las maletas que veíamos. En muchos casos han tenido que esperar varias horas para recuperarlas. En muchos otros, el equipaje todavía no ha llegado a su destino. Fin de semana de gran movimiento en los aeropuertos del país, donde muchos regresaban tras las vacaciones de Navidad. Estrés de no saber qué va a pasar y yo no saber qué decirles tampoco. La asistencia a los pasajeros o la gestión del equipaje fueron algunas de las labores que se vieron afectadas por los paros de los trabajadores de Iberia. Y aunque la compañía sitúa en un 82% la puntualidad, muchos pasajeros han tenido que alargar su estancia en el aeropuerto. Y ya hemos visto que se ha retrasado, aunque seguramente se retrase más. Y por ejemplo, mi hermana, que también tiene hoy un vuelo, todavía no ha facturado y ya tendría que haber salido su avión. Es un poco de trastorno, sí, porque el vuelo es para las 9 de la noche y mira que ahora estamos aquí ya por si acaso. Pero donde más se han notado las protestas del personal de asistencia en tierra ha sido en la recogida del equipaje. Que hay un retraso en general en la recogida de maletas, de unos 50, 50 minutos, una hora. Porque esta era la imagen de miles de maletas acumuladas que no han podido ser entregadas. Eso sí, han tardado en salir, pero bueno, mucho esperado y ya está. Cuatro jornadas de protestas programadas que provocaron que Iberia cancelara 444 vuelos con antelación y que ha afectado a unos 45.000 pasajeros. Esa huelga de Iberia ha coincidido con los días clave de la operación retorno. Este fin de semana, tanto en puertos como en aeropuertos de toda Canaria, se ha registrado muchísimo movimiento. Hoy también se espera bastante tráfico. Los más rezagados vuelven a la rutina. Mucha afluencia en los aeropuertos canarios este fin de semana. Hay quienes llegan. Nosotros venimos, recién estamos por primera vez acá. Venimos de un pueblo de Segovia y venimos para estar una semanita aquí, aquí Tarno del Frío. Y otros que se van. Voy para Sevilla, que estoy estudiando allí y ya tengo que regresar. Tuve dos semanas de vacaciones con mi familia por las navidades y demás y ahora ya vuelvo. Ya se acabaron las vacaciones navidadas. Este lunes vuelven las clases y el trabajo. Mañana, de una al trabajo, se acabaron las vacaciones. Ya hay ganas también de volver. También ha habido mucha afluencia en los puertos canarios. Uno de los más concurridos, el de San Sebastián de La Gomera. De vuelta a Tenerife después de estas fiestas. ¿Qué ha pasado aquí en La Gomera? Muy bien. Mientras, en Fuerteventura disfrutaban de un último día de navidades, muy veraniego. Este sol magnífico es imprescindible, vamos, venir aquí. Día de playa también en Gran Canaria y en El Hierro, donde se ha elegido baño de agua salada para hacer más llevadera la vuelta a la rutina.